Es Manuel Lora, ¿Felipón? Así mismo, Rosa, bueno, finalista. Sí, ya, último desde la butaca. Exactamente. Y ya vienen las madres. Hay que planificarse para los regalitos. Exactamente, ahorrar mucho y hacerle un buen regalo. Como debe ser. Fin. Hoy. Sí, fin. Hoy. Y iniciamos con una película, hoy es un thriller, hecho en los Estados Unidos, dirigida por Philip Noyce, y se trata de Desesperada. O Desesperada, Desesperada, porque es The Desperate Hour. Es una película, bueno, pero lo que pasa es que está desaparecido, pero es una película protagonizada por Naomi Watts, y es interesante en el sentido, aunque es muy cliché, es muy cliché, porque se trata de una madre cuyo hijo está en un ambiente de peligro, en un ambiente realmente de peligro, y ese ambiente de peligro lo que hace es que la película vaya por diferentes caminos. Yo creo que la película, en este caso, ofrece un panorama muy trillado, muy trillado en ese sentido, porque estamos utilizando la tecnología. En este caso, la tecnología, que es el móvil, parece que nunca se acaban las baterías en las películas, nunca se acaban las baterías y todo eso, y todo el recorrido de esta madre por salvar a su hijo. Es como una montaña rusa de emociones, un bebaja. Sí, pero la película es como, tiende a ser tensa, pero es aburrida. No sé qué pasa en ese sentido, no sé qué pasó con un director como Philly Noy, que es un director, lógicamente, Naomi Watts, que hace un papel, yo creo que trata de sostener la película, pero la película realmente es como que se va por otros caminos, no sé. Se desvía. Se desvía. Hay día malo, quizás el día que escribió el guión era un día malo. Sí, sí, hemos visto muchas películas de este tipo, de gente desaparecida, gente que buscan, gente que tiene que salvar, donde el rol de la madre juega un papel importante en ese sentido, pero yo creo que esta película se quedó bastante corta, pero de todas maneras puede alcanzar como dos puntos, dos puntos, por eso es un thriller, lógicamente, los americanos en los thrillers son muy buenos, lo que pasa es que los argumentos, las historias, en muchos casos, como que no funcionan, pero la realización, lógicamente, está bien, es una película muy abierta, porque presenta muchos paisajes rulares, no se concentra en ciudad, se concentra en zonas rurales en los Estados Unidos, y yo creo que por ese lado la película, como se hace más llevadera, sí, la fotografía se hace más llevadera, pero de esta película saltamos a otro thriller. Pero a este legutoma. No, 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 espérese, vamos a ir tranquilos, vamos a ir tranquilos. Porque lo veo emocionado, saltamos a otro. No, vamos a ir tranquilos, se trata de Desaparecido, que es el invento de Roberto Ángel Salcedo. Ay, qué criolla. Sí, salir fuera de su zona de confort. Y se mezcla en una película que es un thriller, lógicamente, tenemos que reconocer que este no es el fuerte de Roberto Ángel Salcedo. Él, como es un emprendedor en este sentido, trata de imitar muchas películas y propone una historia de un empresario que desaparece. Es como oculta su personaje principal por más de una hora durante todo el proceso de la película. Y todo lo que se inmiscuye es dónde está el paradero de este personaje llamado Manuel. Dónde está ese paradero. Y en ese trayecto aparecen ciertos secretos de la vida de él con amantes, con esto y con todo esto. Una vida oculta que al desaparecer sale a flote. Sí, que se va saliendo a flote, al cosa. Yo creo que el guión tiene muchos huecos. Muchos huecos que tenía que llenar, mucha confusión en el trayecto. Es un primer ejercicio de Roberto Ángel con relación al thriller, el suspenso. Él se le da muy bien las comedias porque ya tiene una fórmula establecida. Pero de saltar al suspenso, al drama, ya es como bastante complicado. Yo creo que se le complicó mucho el desarrollo de esta película. Hay algunos aciertos quizá de atmósfera, pero realmente desaparecido se quedó como medio corto. Vamos a ver los otros proyectos que emprenda Roberto Ángel Salcedo con relación a lo que es fuera de la zona de confort, lo que es la comedia. Vamos a ver cómo funciona este caso. ¿Del 1 al 5? 1.5. Ahí. Más o menos. Más o menos. El colador. Usted dice que tiene muchos huecos. Sí, muchos huecos. Viene siendo como un colador cinematográfico. Exacto. Muchos huecos en el desarrollo y en la estructura. Pero lo bueno viene ahora. Dele, pero uy. Final, final. ¿Qué hay? De hecho, en RD, la segunda versión, 11 producciones cinematográficas dominicanas estarán a partir de este jueves 28 hasta 11 de mayo, donde el público dominicano podrá disfrutar de una cosecha fabulosa de cine dominicano. De hecho, ayer fue la inauguración. Logurmente del cine. Sí, sí. Rafaela, un drama urbano interesante, protagonizado por Judith Rodríguez. Ahí está documentales como Morena, ahí está Bantumama, está Perejil, va a estar Perejil, la película de José María Cabral, Carajita, una película que ya ganó en Miami. Yo creo que el público dominicano ahí va a tener dos semanas interesantísimas de ver lo mejor, otra cosecha que produce el cine dominicano. No necesariamente lo más taquillero, pero sí lo que nos representa a nivel internacional. Exactamente, a nivel internacional y a nivel de los festivales más importantes del área, de la región y en los países en el continente europeo. Ahí está. Este es el gran prato fuerte. Inclusive le podemos dar cinco puntos al festival como evento porque el público dominicano va a tener la oportunidad realmente de ver lo mejor en esta última cosecha de la producción fílmica dominicana. Apoyar el Festival de Cine Finals desde hoy y hasta el 11 de mayo, ¿verdad, Felipón? Exactamente. En pantalla los contactos de Feliz Manuel Lora, el mejor experto en cine que hay en República Dominicana. Si usted necesita una crítica objetiva a través de las vías que están en pantalla, pueden encontrar la mejor. Además de asesorías, herramientas para emprender un proyecto cinematográfico en el país o en donde usted considere. A través de esas vías van a tener la mejor asesoría con el mejor experto en arte, en ese séptimo arte de República Dominicana. Con él nos despedimos por el día de hoy. Gracias, Felipón. Gracias. Hasta el jueves y ustedes y nosotros, hasta mañana.